Apuno Deportes, Deportes por Deportistas, por Deportistas Aquí vemos uno de los amigos del deporte que están rodando Vamos a intentar seguirnos a ellos, vamos a ver que pasa aquí en la curva Hay que tener cuidado a la hora de defender Ahí está la gruta que viene ¿Estamos ahí muy bien? Fueron hasta arriba ¿Y qué tal cómo les fue? ¡Suscríbete al canal! Hay que andar con mucho cuidado aquí Por supuesto, esta es la curva que está antes del baldear el Chacay Ahí están reparando los baldes Acá llegamos al Chacay Está reparando todo para el verano muchachos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tal Ricardo Vega? Bueno, ya bajamos desde la Sierra de la Gruta de la Virgen Y el camino en la primera tranquera Algo clásico aquí en Las Albacas Estamos haciendo un descanso ¿Cuántos kilómetros nos queda para terminar este recorrido? Aproximadamente 25 kilómetros De aquí tendremos que regresar a la localidad de Las Albacas Y luego salir por el Vía Crucis Hacia Alto Lindo Y de ahí comenzamos el regreso hacia Piedra Blanca Así que bueno, tenemos 25 kilómetros más de recorrido Le vamos a ir mostrando a la gente Ricardo, gracias por colaborar siempre con el deporte Con esta producción deportiva Y gracias a seguir adelante Y bueno, seguimos aquí en el ciclismo Bueno, con mucho gusto Bueno, estamos ya, nos ponemos en marcha Desde la localidad del Chacay Vamos hasta Las Albacas Aquí en Apuro Deporte Seguimos con este recorrido Ciclo Turístico ¿Están siguiendo los ciclistas ustedes? Bueno, gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!